¿Cómo están? Bienvenidos un día más a este canal Amando tu Hogar. Mi nombre es Judit y les doy la cordial bienvenida a toda esta bella comunidad. Y si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Como podrán ver, ya estoy en mi nueva ubicación. Estoy muy contenta, también muy cansada, pero feliz. Tenemos todavía muchas cosas por hacer. Seguimos dando algunos detalles, instalando cosas. Y aquí, como podrán ver, lo primero que hice fue hacerme cargo de la cocina. Estoy limpiando el refrigerador porque mi esposo fue quien lo trasladó. El vació todo. Entonces, llegamos, lo dejamos un rato sin conectar. Y ahorita ya lo estoy limpiando para volver a meter todo y que ya quede bien limpio. Así que lo estoy limpiando, como ya les he comentado, con agua y vinagre. Y es todo. Algunas piezas sí las saqué. Y los plásticos que luego suelo usar, también mi esposo se los quitó y ya los lavé, los desinfecté. Desinfecté. Y ahorita se los vamos a colocar. Me han preguntado mucho. He tenido varios comentarios sobre los datos de las personas que me instalaron la cocina, quien me construyó la cocina. Así que les voy a dejar los datos en la cajita de descripción. Cuando nos mudamos, tuve que hacer un plan de qué era y por dónde iba a iniciar, porque si no, la verdad es que me estaba expresando y me estaba dando ansiedad. Así que primero mi plan fue que iba a iniciar por la cocina. Así que sí, porque es un área que utilizo constantemente. Así que no podía estar con todo afuera porque se me complicaba mucho cocinar y hacer los desayunos de mis hijos para la escuela. Así que inicié por la cocina y eso es lo que ahorita les voy a mostrar. Aquí estoy acomodando. Afortunadamente eso ya lo traía así acomodado. Entonces ya nada más era cuestión de colocar y no me tardé casi ahí nada en donde sentí que me tardé un poquito más. Pues fue en los trastes, en sacudir los muebles, les di una sacudida, aunque los chicos que me la instalaron la sacudieron. Yo le di otra pasada y ya empecé a sacar todo. Ahí estoy acomodando la despensa en esa área y después me fui a todo lo que son los trastes y todo lo que tengo bajo los cajones. Ahí les estoy mostrando esos frascos que me, que la verdad me regaló mi esposo. Los compró en Sam's. Un día que fuimos los vio y me dijo, mira, te los quiero comprar para que se los muestres a tus suscriptores. Él muy contento y muy emocionado. La verdad es que estaban a muy buen precio. Me costaron, me costaron como 550 y están muy bonitos. Tienen sus tapas de madera. Bueno, a mí me gustaron muchísimo, así que se los muestro por si les interesa. Todavía hay. Yo apenas volví a ir a Sam's y están todavía ahí. Todavía hay en existencia, así que los pueden pedir. También están por línea. Y antes de utilizarlos, voy a darles una buena lavadita para que ya queden listos para ponerles todo lo que son. Las, le voy a poner unos chiles que tengo ahí, unas sopas, ya verán ahorita. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahí le puse avena, le puse unos chiles y le puse sopa. Y miren qué bonitos se ven. Sí o no, se ven muy lindos. Y creo que están a buen precio. Lo siguiente que voy a hacer es guardar las cucharas porque es otra de las cosas que siempre necesito y no las encontraba y bueno, se hacía un relajito ahí. Así que estoy limpiando los cajones y estoy poniendo los plásticos que ya les he comentado. Ese plástico lo compré en Costco y fíjense que cuando lo compré pasó, compré un rollo y no me alcanzó. Después quise volver a comprar y ya no lo encontré y pasó mucho tiempo, como un año. Y ya no. Y ya no. Antes de poner los plásticos voy a sacudir para que quede limpio y poner el plástico y ahora sí meter todos mis trastes, mi freidora de aire, mi cafetera y varias cositas que pongo ahí. Ya le urgía un buen corte a ese pasto porque la verdad ya estaba bastante crecido y es que ¿saben qué? Crece muy rápido. Me dice el jardinero que porque es un muy buen pasto y la tierra debe tener muchos nutrientes porque crece muy rápido. Ahorita no tiene mucho que lo cortaron y ya se ve crecido. Dice mi esposo, me voy a tener que comprar mi máquina. Dice mi esposo, me voy a tener que comprar mi máquina. Por si les gusta, costaron menos de 600 pesos y traen su base de cerámica. Están muy bonitas y también todavía hay en existencia. Voy a preparar la comida. Voy a hacer unas milanesas, unas papitas y arroz blancos. Así que las milanesas las pongo a, digamos que a marinar como dos horas antes y le pongo dos huevos, pimienta, sal, ajo en polvo, cebolla en polvo. Si no tienes en polvo puede ser de la normal, rallada. Le pongo un poquito de mostaza, leche, que la leche hace que la carne esté más suavecita y la verdad es que le da muy buen sabor. Así que si se te antojan, te las recomiendo. Yo te recomiendo que las dejes ahí el tiempo que más puedas, una hora, dos horas, para que agarre más sabor. Ahorita lo que voy a hacer es pelar unas papitas, las voy a poner a hervir con un poquito de sal y en cuanto estén no muy cocidas, solo que estén un poquito suaves, las vamos a preparar a freír y van a ver qué ricas quedan. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a poner aceite, ya que estén bien calientitos, las vamos a freír un poquito ahí, les vamos a poner pimienta, voy a ponerle un poquitito de sal en polvo porque ya la servimos con sal, voy a ponerle paprika, que ya saben que a este le da mucho sabor, chilito en polvo y al final el secreto es ponerle romero. Si tienes una naranja, te recomiendo que le exprimas aparte una naranja. Yo no tenía, pero si no, así también quedan perfectos. A continuación voy a empanizar el bistec, vamos a empanizarlo, yo lo aplasto un poquito para que quede bien pegadito y después para mí el secreto es meterlo al refrigerador media hora a que se pongan frías. Y enseguida ya las sacas y las frías y quedan súper deliciosas, quedan como muy crujientes, pero a la vez la carne muy suavecita. Poco a poco vamos poniendo las cosas que nos hacen falta en la casa, como los telederos. Ahí mi esposo me está poniendo un teledero que yo tengo que es plegable. La verdad es que le agradezco mucho, digo le agradezco porque es parte importante, ¿no? Que se vea nuestra pareja las cosas que hace por nosotros y que hacemos ambos porque él también lo hace conmigo. Que me coloque todas esas cosas porque pues llega del trabajo cansado y los días que tiene que descansar. La verdad es que ahorita no lo está haciendo, está haciendo muchas cosas en la casa, cosa que yo le agradezco. Y me está poniendo ahí el teledero porque me facilita mucho la vida de ese teledero, se los recomiendo mucho. Yo los he visto en Amazon, pero están como caros en Amazon. Yo lo compré ese en Home Depot, ahí lo pueden encontrar o en Sodimac. Y están a, creo que yo que están a mejor precio. Y ya saben que no puede faltar, voy a poner una carga de ropa porque ya se me había juntado y tengo que lavar para que no se junte muchísima. Y después me cueste mucho trabajo doblarla y no me cueste trabajo, más bien me dé pereza hacer. Estoy limpiando esa cabecera que es de una recámara que teníamos guardada con mi suegro. Es una recámara muy bonita, como de bambú. Y va a ser para mi hija y la verdad es que luego se la voy a mostrar. Quedó muy linda y se le ve muy bonita en su cuarto. Y aquí ya ven que les cuento que me está poniendo ahora el cortinero del cuarto de mi hijo. Está poniendo su cortina. Ahí está, estaba mi hijo y le está enseñando, bueno, le está diciendo cómo debe ponerlo. Y me gusta que cuando hace esas cosas mi hijo esté presente porque creo que es importante que aprenda. Siempre mi esposo le dice a mi hijo que tiene que aprender a hacer cosas, pues distintas cosas que ayuden en el hogar. Siempre le dice a mí, mi mamá me enseñó porque siempre me dijo cuando te cases, no quiero que tu mujer te pida apoyo y no sepas cómo hacerlo. Entonces siempre le dice que es importante que aprenda porque siempre se necesita en el transcurso de la vida a veces colocar ciertas cosas. Aquí les muestro que fuimos a desayunar a un restaurante que está ahí frente a la catedral. Y mi esposo pidió permiso para grabar, así que les dejo unas imágenes. La verdad es que estaba muy bonito, diferente y muy agradable. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.